Esta aplicación, basada en HTML5 y CSS3, maximiza la experiencia del usuario al navegar de manera sencilla y rápida. Además, explota las funcionalidades de los teléfonos inteligentes como pantallas táctiles, descarga de archivos, navegación con paneles y ventanas, solo con una conexión a Internet. Incluye la posibilidad de lectura y descarga de archivos a través de un visor que optimiza la lectura. El acervo de Redalic, de más de 200 mil artículos a texto completo de libre acceso, lo hicimos simplemente portable.